La actriz Adriana Logubier fue la embajadora de la campaña para promover la donación de órganos en Guanajuato, impulsada por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF. En presencia de Sereot, directora ejecutiva del GIF, Rodrigo López Caiconi, director de trasplantes en Guanajuato, Daniel Alberto Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Mario León, quien fue beneficiado con un trasplante. La actriz resaltó la labor de las autoridades y donantes, pero primero, fue mostrado en un video la historia de Mario Antonio Toñín Luna, quien venció la adversidad y fue beneficiado con un riñón de un donante cadavérico hasta más de un año. Entre lágrimas y conmociones por la situación, se habló sobre el estado, que es donde más se realizan estos procedimientos. Según estadísticas, a nivel nacional 14.000 personas esperan un riñón, y de esos 1.500 son de Guanajuato. El número de pacientes en busca de un trasplante es de 10 ingresos mensuales a la lista de espera. En total 21.000 están en espera de cualquier otro órgano, Adriana compartió la historia de su padre, y como un trasplante le hubiese cambiado la vida. Para mí el estar en contacto con personas que han pasado por una situación de donación me concientiza, me llama a apoyar esta causa, mi papá falleció y un órgano le hubiera cambiado la vida, pero más allá de los datos y estadísticas, creo que podemos influenciar en las nuevas generaciones, la información motiva a los jóvenes y los lleva a informarse, a acercarse, comentó. Una de las estrategias es la descarga de una app en la que todos los interesados en donar pueden inscribirse y quedar en la base de datos de donantes. El almohadilla DonApp es una opción fácil para incentivar la cultura. Tonin agradeció a las autoridades, y sobre todo a su donador que le cambió la vida y decidió exprimirla al máximo. Hay que dar el sí a la donación, porque ocho personas se pueden ver beneficiadas cuando mueres, y le das la oportunidad a otro de vivir. El interesado en incluirse en la base de datos de donaciones, debe hablar de su decisión con su familia, ya que aunque haya muerto, es ésta quien tiene la decisión final sobre el destino de sus órganos. Guanajuato es el estado número uno en donación y trasplante de riñones, existe la infraestructura y la red para que ésta sea posible. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!